Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de Left Behind, ya sabéis, la expansión que ha salido, bueno, que ha salido para The Last of Us. Aquí estamos, con Ellie y con Riley, en el centro comercial dando unas vueltas, porque nuestra amiga Riley quiere llevarnos a conocer algo, vamos para allá, a ver qué es. Cuidado, subterráneos. ¿No creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme. Vale, a ver qué nos quiere mostrar. Mira, ahí hay algo para coger. Sí, sí, pero espera un segundo. Nota de advertencia, vamos a leer. A ver, que siempre pasa igual, le doy a leer. Vale. Bueno, estoy viendo que son muy largas las notas, entonces lo que voy a hacer es dejarlas así, ¿vale? Yo las leeré por encima un poco, y el que quiera leerlas, pues ya sabéis, pausáis el vídeo y demás. Muy bien, suficiente. A ver si hay algo más por aquí. Recursos o algo, no tengo de nada. De hecho no me aparece todavía ni siquiera la opción de crear nada. Imagino que más adelante. A ver, una taquilla. Nada, ¿no? Bien, ahí no hay nada más. Venga, sigamos. Vale, Rayleigh nos lleva por ahí. Vamos a mirar aquí, a ver. Mira, hay una puerta. ¿Qué es por aquí? No me deja. Bueno, ya miraremos luego. Vale, ahí está ella. Aquí ni nada para mirar. Vale. Vale. Así que... La ciudad tiene energía. Habían bajado los plomos. Solo hay que volver a subirlos. Esto no va a funcionar. ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo. Vale. Ahora parece que sí me deja ir por ahí. ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer. Y... Me alegro mucho de que no estés muerta. Es decir... Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio. Todo lo que dije antes de irme... No iba en serio. Riley... Eres lo peor. ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? ¿Cómo coño? Llego ahí arriba. Bueno, pues estamos... Otra vez... Justo después de... A ver... Coge eso. Justo después... De lo que le pasó a Joel. Vale. Tenemos que llegar ahí arriba. Mira. ¿Qué es esto? Ah, no hay corriente. Pues... Sigamos el cable, ¿no? Vamos a ver. Uy, qué susto. Me ha dado un pajarraco. Vamos a ver. Aquí. Vale. Pero a su vez... Esto va... Mira. Cuatro disparos de pistola. Eso. A ver. Eso. Despacio, ¿eh? A ver. Vale. Condenado gato, tío. Gato. A ver. Sigue los cables. Vale. Antes de entrar ahí... Hay agua. Dios mío, qué frío. Uf, no me quiero embolincar. Vamos por aquí. Vaya. Al agua, ¿no? Sí o sí. Vale. Que si este gato se... Uy, que se esté quieto ese gato. Por Dios. Vale. Esto es el cable, ¿no? Muy bien. A ver, aquí hay algo. Ah, el ladrillo. Vale. Más ladrillos. Mira. Perfecto. Vale. Todo tranquilo. Sí. A ver. Mira, aquí hay algo. Vale. Perfecto. Mira, aquí tenemos tela, ¿no? Un trapo. Bien. Lleno. Por aquí no hay nada más. Vale. Allí veo algo más también. Espérate un momento porque le he perdido un poco el rastro al cable. El cable venía por ahí. Se mete por ahí. Y ahí ya no sé por dónde va. Y esto no lo puedo tocar. Vale. Me tengo que meter por allí. ¿Sí o sí? A ver si por aquí hubiera algo. Nada, ¿no? Vale. Mira. Vale. Cogemos esto. Vale. Estamos a tope de vida ya. Y ahí había algo más. Eso es. Misión de la pístula. Vale. Perfecto. Trece disparos. Dieciséis. Vale. Antes de abrir ahí. A ver. Despacio, ¿eh? Mierda. Cerrada. Vaya. Con esto no contaba. Vale, 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 vale. A ver. Tiene que haber otra forma de salir. Por aquí nada. A ver. Esto no lo había visto antes. Hay una escalera ahí. Anda, mira. Aquí está el generador. ¿Qué pasa si le doy? Mierda. No tiene gasolina, imagino. Sí. Cogemos eso. Nota del generador. Vale. Vale. A ver, ampliemos. Vale. Eh, allí hay algo. Puedo subir al camión. A ver. Por aquí tampoco. Vale. Posiblemente pueda mover algo. Desplazarlo hasta ahí. A ver. ¿Esto se puede empujar? No. 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 Solo lo sortea. Bueno. Estáis viendo que allí encima del camión. Hay aceite. Y creo que seguramente sea munición. A ver si puedo dar la vuelta. Y subirme de alguna manera al camión para coger eso. A ver. Por ahí nada. No. Parece que no. Bueno. Vamos allí. A lo mejor luego lo tenemos que volver. Y lo podemos coger a la vuelta. A ver. ¿Eso qué es? ¿La natal de gasolina o de aceite parece? Vacío. Ah, pero tenemos una goma. Puedo encontrar un poco. Venga. Pues al camión. Está claro. A ver. ¿Y esta puerta? A ver. Nada. No tiene corriente, ¿no? Bueno. Primero vamos al camión. A ver. Ahí parece que no hay nada. ¿Qué es ese ruido? Mierda. Genial. Muy bien. Vale. Genial. Bueno. Aquí hay alguien. Bueno. Eso es. Genial. Es que se me hacha encima y no me la quito, ¿eh? Sin vergüenza. Otro. Vale. Genial. Eso. El botiquín. Vale. Madre que les parió. Hay más. Es. A la cabeza. Perfecto. ¿Queda alguno más? ¿Nada? Sí. Viene otro por ahí. Vamos a escondernos. Vale. Está por allí dando vueltas. No saben ni dónde estoy. Vale. A este se la tenemos que hacer, ¿eh? Cuidado. ¡Hoy va! Fuera. Seco. Vale. Ya no hay más, ¿no? ¿En el 4? Sí. Vale. A ver. Tenemos que conseguir la gasolina. Joder. Como ponen, ¿eh? Mira. Aquí. Premio. Premio. Bien. ¿Cómo se hacía? Cojo la manguera y... la extraigo, ¿no? Allá vamos. Vale. Bien. Así va a estar. Vale. Vamos a echarlo en el generador y le damos una arrancada. A ver si ahora tenemos más suerte. Ahí. Triángulo. Vamos. Vale. Vamos a ver si ahora hay más suerte. Vale. Vamos a ver si esto se puede abrir. No hay más suerte. Puerta abierta. Vale. Vale. Pórbora. No hay nada más, ¿no? Vale. Ya podemos hacer cositas. Pues mira. Al contrario, no podemos... O sea, no tengo nada. Pero sí podemos hacer una bomba. Y ya está. De momento lo que podemos hacer. Al contrario. Vale. Prohibido caer al agua electrificada, ¿eh? Prohibido. A ver. Desde aquí no vamos a ningún lado. Demor. Tenemos que seguir por ahí. Vale. Despacio. Esto es mejor. Perfecto. Mira hacia adelante. Todo saldrá bien. No vas a caerte al agua. Y a freírte como una patata. Jejeje. Perfecto. Esa es la salida. Pues hombre, por el mismo sitio es prácticamente que hemos venido hasta aquí, ¿no? A ver. Eh... Por ahí puedo ir hasta ahí. A ver. La verdad, por aquí no puedo seguir. Tengo que dejarme caer. Ahí. No sé por qué mejor la encerrona esto. A ver. Un botón. Uy, qué rudo iba a hacer eso. Vale. A ver. ¿Pueden subir ahí? No. No me deja. Vale. Pero veo que esto lo podemos enganchar. O sea que tiramos. Vale. Suelta. A ver. ¿Se puede empujar por el otro lado? No. Hay que tirar de él simplemente. Vale. Pues venga. Tira. 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 Vale. Espera un momento. Espera un momento. Que he visto que hay. Eso es. Vamos a tocar este botón. Antes de nada. A ver si hay otro bloque. A lo mejor no se interesa. Pulsar el otro antes. Bien amigos. Eso. Pistola siempre recargada. Nada por ahí. Mira. Lo sigo. Muy bien. No. Pues no hay nada más. Vale. Se supone que para llegar allí. A ver. Por ahí arriba. Ajá. Lo puedo poner aquí. A lo mejor puedo subir. Bueno. Vamos a ver. Lo único que se me ocurre es ponerlo ahí. Y a lo mejor podemos subir. A ver. A ver. ¿Puedes subir aquí, Eli? Sí. Y de ahí puedes saltar. No. No se agarra. Vale. Pero espérate. Ahí puedes subir. Y ahí también. Y por ahí puedes pasar. ¿No? Vale. Me cago en la puta. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que poner abajo. Eso es. Dale. Colocar esto debajo. Para que haga de tope. A ver. Por otro lado. Eso es. Yo creo que ahí valdría. Creo, ¿eh? Vamos a ver. Estabilidad. Sube. Por fin. Despacio. Despacio, ¿eh? Vale. Por aquí podemos saltar. Vale. No va a ser tan fácil como dejarnos caer por ahí, ¿no? Vamos a seguir por aquí. Vale. Perfecto. A ver. Ahí tenemos el botón. Pero no lo quiero tocar todavía. Vamos a ver si hay algo por aquí. El ladrillo. Esto ya lo vi antes. Vale. Vale. Muy bien. Pues hemos salido. Vale. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Puf! Los que hay aquí. Vamos a quitar esto. Coge la botellita. A ver. Vale. Me lo tengo que editar del medio. Eso lo tengo claro. Cuidado. Chasqueador. Vale. A ver si me lo... Vaya. No se ha dado cuenta. A ver ahí. Venga, despacio. Bien. ¿Dónde estáis? Cuidado que no me vea. Vete para allá. Condenado. Cuidado. Un chasqueador. Pasa, pasa. Pasa. Mierda. Tienen un oído demasiado fino. Venidos para acá. No. Pasto, pasto. Soy pasto ahí. Bueno, bueno, bueno. Ya veis, ¿eh? Vamos a ver cómo está el tema. Vamos a quitar la luz. A ver si me puedo acercar a este. Sí, que lo sale. Eso. Vale. Correros que los chasqueadores. Eso. Vete para allá. Vaya. No. No ha oído. Bueno, vamos a aprovechar para coger... Nos hemos quitado uno. A esto los... Cuidado. A ver. Cuidado que va a venir a tocarme las narices este. Toma. Eso es. Vete para allá. Bien. Vete para allá, condenado. Vale. Venga. Es el momento, no nos preocupa. Cogemos esto. Aquí hay una botella. Casi la botella la prefiero. Acción. Vale. Eso es. ¿Dónde estás? Se ha ido. Vale. Bueno, mi siguiente objetivo tiene que ser... Ese de ahí. Que está ahí de espaldas. Porque hay ese... Vale. Hay dos chasqueadores. Si los pudiera juntar a todos... Puedo lanzar la bomba que he quedado antes. A ver. Tengo que hacer ruido para traerlos. Por menos. Allí. Vale. Me he quitado un chasqueador. Uf. Cuidado, eh. Vamos a ver si puedo fabricar algo. Un botiquín que no me interesa. Conte el molotov. Esto sí sería buena idea. Vale. Tengo un botellito. No. Ah, bueno. Tengo que coger una botella vacía o un ladrillo. Que había por aquí. Eso es. Lo voy a traer. Lo voy a chicharrar a todos. Ahí. Es que me interesa quitarme el chasqueador. Pero bueno. ¿Qué mate el chasqueador? ¿Qué mate? Mira, 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 mira. Cómo se quema. Sí, señor. Perfecto. Ahora. Venga. Ya podemos explorar tranquilamente. Por si nos hemos dejado algo. Por la luz y todo. Vale. A ver. Nada por aquí. Nada por ahí. Mira, aquí tenemos botellas. Que ya tengo una. Vale. Por ahí tampoco. Eh. Hay algo brillado. Ah, una botella. Pero ya tengo. Bueno. Pues pocos recursos veo yo por aquí. ¿Eh? Ah, mira. Aquí. Me hice una pistola. Bien, bien, bien. Vale. Así me gusta. Aquí más cositas. Sí, señor. Bien. A ver. Por ahí no hay nada más. Aquí tiene que haber algo, macho. Mira. Cuchilla. Trapo. Bien. A ver. No tengo nada. Puedo crear una bomba de humo. Esto, esto, pero esto no me interesa. Prefiero no malgastar recursos en la bomba de humo. A ver. Nada por ahí. Mira. Ladrillo. Me llevo uno. Aunque bien pensado la botella es mejor. Hace más ruido. Pero bueno. Pero bueno. Fuera. Vale. Tengo que levantar el cierre. Correcto. Y nada. A ver. Pues ya está. Todo agarrasado. No hay nada. No me ha dejado ningún cadáver por registrar, ¿no? Vale. Pues venga, en cierre. A ver. Hay veces que el destello de la linterna parece que como que te da a entender que hay algo ahí. Vamos. Vale. Estoy cerca. ¿Otra vez aquí? Sí. Pero esta vez ya con... Con energía. Joder. ¿De dónde cojones salen? Vale. Bueno. Ese no me preocupa. Un chasqueador. Vale. Coge eso. Bien. Tijeras. Muy bien. A ver si hay algo más por aquí. Mira. Cuidado que lo tengo ahí al lado. Es un chasqueador. A ver si me lo puedo quitar. Mierda, tío. Condenado, tío. Cómo ha ido directo por mí, ¿eh? Y eso que son ciegos los condenados. Bueno. Es mejor llevar la botella que el ladrillo, ¿eh? A ver. Vale. ¿Esto qué es? Botella. Son todos chasqueadores. No. Ese es un infectado normal. ¿O no? A ver. No. Es un chasqueador. Bueno. Tengo que darles alquilazo. Si hay otra botella. Posiblemente ahí haya algo. Vale. Ahí hay uno. Lleno. Mira. Qué cositas para coger. Olvura. Que hay una nota. Vale. Vale. No hice nada importante tampoco. A ver si me lo puedo atraer para acá. ¿Puedo fabricar algo? Pregunto. No. Nada más que la bomba de humo esa. Que no me vale para nada. Detrás de ese mostrador de allí. Seguramente haya algo interesante. Mira. Barrita de energía. Ahí. En ese mostrador. Son dos nada más, ¿no? Espacio. Espacio. Sabía yo. Vale. Y pólvora. Vale. Puedo fabricar un cóctel molotov. Y freír a los dos. Perfecto. Eso es. Eso es. Quizá me interese. Ahora mismo mejor. Uno le tengo localizado. ¿Dónde está el otro? Uno allí. Vale. Vamos a lanzar la botella. Lejos, lejos. Lejos. Cierra. No viene. Cuidado. Cuidado. Que vienen los trastornados. Mira. Vale. A ver. Me ha parecido mal, ¿no? Pero no lo veo. A ver si los pudiera juntar a todos. Les enchufo el cóctel molotov. Pero ahora el problema es que me he quedado sin nada para lanzar. Ah, bueno. Aquí hay cositas. Vamos a ver. Grabadora del atrio. Pulsa para ver. Encontré dos grabadores. Tal vez podríamos. Recomentar todo esto. Me da una excusa para hablar. Aunque no me escuche nadie. La otra noche me hiciste daño. No mentiré o un escuece. Intentaba alimentarte. Y tú me acusaste de robarte comida. ¿Tienes idea del hambre que tengo? Sé que es cosa de la fiebre, pero... Te dejé, ¿sabes? Hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver. Es lo que dices. Dormimos juntos. Comemos juntos. Cagamos juntos. Es como una familia. Así que no... No me voy a ir. Dios. Permítele vivir. A ver si hay algo más interesante por aquí. No. Y aquí tampoco. Vale, la historia está... A ver. No tengo ladrillo. No tengo botella. Lo suyo sería juntar a todos. Y meterles con el cócter monotón. Pero vamos primero al cócter. Voy a quitar la luz. Porque no la necesito realmente. A ver. La puerta está abierta. Claro, lo suyo sería haberla cerrado. ¿Ahora aquí puedo pasar? No. Espérate, a ver. Ahí puedo subir. Sí. ¡No, joder! Vale, tranquila. No te rompas, ¿eh? No te rompas. Allá vamos. Un pequeño seré. ¡Qué mierda! Que esté aquí. Que esté aquí. Ya te tengo. Ya te tengo. ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? Te lo dije. Qué bueno, tío. Un carrusel. Vamos a probar. Vamos a probar el caballo. Sí, un segundito. Voy a echar un vistazo por aquí. Uf, mucho que ver, ¿eh? Ahí hay para hacerse fotos. Un fotomatón. Venga, venga. Vamos a probar el tío vivo. Al caballo. Venga. Vale. Sí. ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, ala, ala! Riley, ven aquí. No, tú te encargas. ¿Qué? Esto es genial. Madre mía. Vamos, sube aquí. A mi lado. Vale, espera. ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Colega! Acabo de subirme. ¡Vive! Un poco. Bueno, me encanta. Así que toma. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan, pan. Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. Conozco a mi chica. Que lo sepas. Vale. Vale. ¿Lista? Vale. Y dispuesta. Venga. Chiste, venga. Vamos a contar un chistecito. ¿Cómo es el animal que se mete en más líos? ¿La hemos cagado? Joder, qué malo. Muy bueno. Bueno, es verdad. Hola, caperucita azul. Hola, lobo dal tónico. Qué gracioso. Es gracioso. Ese me gusta. Ese es bueno. Oye, que te llamo por la segadora. Vaya, pues qué bien se oye. Bueno. Sí, eso es genial. Venga. Venga, otro. Ese es bueno. Bueno. Tela. Venga, otro más. Ese ya lo había oído. Venga, otro. Joder. Joder. Otro, venga. ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé. ¿Qué mierda pasa entre nosotras? No, por donde ir al baño. Tengo de plantar un vino. Este es el mejor por ahora. Es bueno, sí. Genial. Este me va. Sí, creo que la filosofía de este me va. Ya está. Ese es el chiste. Ese es el chiste. ¿Por qué tentarla? Tentarla. Venga, otro. Oye, doctor, doctor. He venido a que me reconozca. Es el chiste. Sí. Tía, me encanta este libro. Venga, otro. ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí. Ah, vale. Nada por allá. Sí, malo. Un caníbal va y le dice a otro. Oh, he comido tartamudo y me está repitiendo. Vaya, lo pillo. Ese es bueno, el de caníbal, sí. Comeos el bocata de tortilla. Y tortilla se quedó sin bocata. Joder. Joder. ¿Cómo se entretiene un asesino? Matando el tiempo. Ese es muy malo, ¿eh? Eh, al final tú te casaste por la iglesia o por lo civil. Yo me casé por tonto. Tontería. Sí. Que es plateado y va dando tumbos. Un niño con tenedores en los ojos. Joder. Ah, qué cruel. ¿Cómo se dice diarrea en africano? Se dice abunda la caca. Es asqueroso. Es asqueroso. Y mola. Venga, el último. Vale, ya. Ah, ya no hay más. Voy a guardarlo. Hasta la próxima, chistes. Vale, a ver. Aquí parece que a lo mejor puedo mirar. El fotomatón está encendido. Ahora vamos, he echado mis ojos. Eso hay que probarlo. Vale. Sí, bueno, este es el típico restaurante de comida rápida que hay por ahí. A ver, nota de cocina. Vamos a ver. Nada de importante. Qué vergüenza. Venga, vamos al fotomotón. A ver. A ver. Entremos. ¿Cómo funciona? Solo hay que seguir las instrucciones, creo. ¿Lo hago yo? No. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Venga. Allá vamos. Escojo un tema. Amor, amigos, molón. Molón. ¿Cómo es el aspecto cool? ¿Qué tiene ese de cool? Bueno, lleva gafas de sol y es un conejo. Touché. Venga, vale. Me quedo con cool. Vale, sonríe. Cambiar pose. Aquí, cerca, cerca. No, orejas de conejita. Algo chungo. Venga. Qué cara ponen. Pongamos cara fea. Vale. Pez globo, pez globo. Ahí está el globo. Venga, pongamos caras. Vale. Vaya, está hecho. Vale. A ver. Ah, ahí estamos. Qué pinta de tontas. Idiotas y geniales. ¿Qué es Facebook? Igual, imprime nuestras caras en un libro. Venga, dale al Facebook. Introducir nombre de usuario. ¿Qué pongo? Escribe lo que sea. Escribe tu apellido, lo que sea. Vale. Y ahí. Lógico. Está compartiendo. No hay conexión de internet. ¿A qué se refiere? Venga, imprimamos. Danos unas fotos. Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Vuelve a intentar. La impresora está fuera de servicio. Venga, dale. A ver si sale algo. Un golpe aquí arriba. Ala, se jodió. ¿Qué ha pasado? Lo hemos vuelto. Yo también lo creo. Así que... ¿Seguimos explorando? Y tanto. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Todos los ciudadanos reclutados presentense en sus puestos. Ah, odio a esa señora. ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Vale, déjame intentarlo. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección. Recuerden... La pasividad cuesta vidas. Sí, así sería mucho mejor. Bueno, amigos, pues hasta aquí... La escalera funciona, ¿verdad? Sí. Ahora voy. Hasta aquí el capítulo de hoy. Deberíamos subir. Ver qué hay por ahí arriba. Es un buen punto. Aprovechando que ahora no hay enemigos y está la cosa tranquila. Bueno, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo de Stay Left Behind. Esta expansión que ha salido de las sofas. O que salió, mejor dicho. Un saludo, amigos. Cuidad mucho.